Dios, mira que luce, mira que luce Super luciendo macho Oh, suscríbete al canal Que es todo gratis Suscríbete al canaaal Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, estamos en un nuevo Vídeo de Roblox y estamos de nuevo Chicos, bueno es la primera vez que estamos aquí En Punch a Anime Y estamos aquí porque tenemos códigos También en este juego chavales Juegazo chavales, mira, mira, mira Tenemos que pegarle a personajes de anime Voy a ponerme primera, hostia, primera persona no veo una mierda Mejor en tercera Vamos teniendo aquí personajes de anime Estos guapos, mira aquí Ranji Arami Me está costando un poquito más Que como me cuesta esto Me está costando, voy a tener que poner códigos O algo, chavales aquí hemos venido A poner unos códigos, vamos al lío chicos Que tenemos códigos Para ganar los códigos de este juego tenemos que dar aquí donde pone codex Y aquí es donde se ponen los códigos del juego Actualmente solo tenemos nada más que un código activo Que es el siguiente Release Vale, que nos va a dar una pet Todo guapa ¿Queréis una pet todo guapa? Pues poned este código Verificamos Ahí tenemos la nueva pet Se me pone sola Se me pone sola Ahora para pegar no va a hacer efecto Pero si me voy a entrenar Vale, estos juegos son todos iguales Si tenéis una pet y entrenáis Vale, pues sumaréis muchísimo más que al principio Podemos poner aquí el auto train Y va el solo Pa, pim, pam, pum Pa, la, pum Pim, pam Luego podemos poner el auto punch automático Y no tenemos ni que preocuparnos Podemos irnos al servicio si queremos Y seguimos jugando Pim, pam, pim, pam, pam Pim, pam, 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 pam Dios, este es el monstruo final Tengo que entrenar más, eh Tengo que entrenar mucho más duro A ver, recompensa gratis Toma ya Uff, hostia, ahora sí que voy a... Ah, cabrón, la recompensa Las recompensas son buenísimas Las recompensas son buenísimas Ya está Le queda 88 Pa Y conseguimos nuestra segunda win Con 10 win Vamos ya desbloqueando zonas Bueno, tenemos un montón de zonas Mira, mira, mira Madre mía del choco Va a estar el choco Y nada, chavales Hasta aquí con el vídeo de hoy Si te gusta mucho Punch Anime Ya sabéis Si quieres que traiga más código de este juego Tienes que pegarle un buen like al vídeo Si no, no traigo más Y nada, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós